Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cerrar filas en contra del secuestro y vamos a acompañar a los familiares de las víctimas de secuestro que en este momento están sufriendo. Pues en algún lugar de la ciudad, en Bogotá, está otro periodista, el equipo de las voces del secuestro. Gracias por ver el video. Bueno, pensar en que se acaba el secuestro en Colombia, hay que pensar en que primero se tiene que solucionar el conflicto desde su origen. ¿Cuál es el origen de este conflicto? Este conflicto tiene un origen de tipo social al que se le ha buscado una solución militar. Ese conflicto de origen social hace más de 40 años terminó adoptando mecanismos como el narcotráfico, como la extorsión y como el secuestro para su financiación. Tenemos que solucionar el conflicto desde la parte interna, desde los campos, desde las regiones, recuperando la presencia del Estado, logrando que el Estado sea un elemento de inversión social. ¿Pudieron haber sido perfectamente las partes como los paramilitares que te gustan? Sí, como algo así, como en las personas personales. No creo, ¿no? ¿Usted viste la foto que yo tengo con el presidente Arafat y con un monsañor, este monsañor que está allí, vino e hizo las elecciones a toda América Latina, en Chile, en el Estud, en el Ecuador, en el Perú, en Colombia? Por lo tanto, yo me gané las elecciones libres aquí en Colombia. El secuestro a dos cuadras de mi casa, me cogieron tres personas, me hicieron subir a mi camioneta, me llevaron al monte. Así de sencillo. ¿Te dieron alguna explicación? Que era un secuestro con fines económicos. Yo la verdad le dije, yo no cuento con dinero, mucho menos para pagar rescate, pero estoy dispuesto, se me dan a entrevistar con los jefes de ustedes, estoy dispuesto a hablar con ellos. Yo me entrevisté con Romagna, que es el jefe del Frente 53. ¿De la FARC? De la FARC, que opera entre Cundanamarca y Meta. Más de bien negociamos la muerte. ¿De qué manera se negocia la muerte en este caso, por ejemplo? En este caso, yo le pedí a él, en que no me maten como un perro con un fusil, sino déjenme a mí mismo que yo me muera. Cuando yo le dije eso, y le dije que no saben a quién le tienen secuestrado, era que yo hacerlos sentir, hacerlos pensar. Porque lo importante, en esas circunstancias, es que el interlocutor suyo piense, pero ¿por qué me dice negociamos la muerte? ¿Por qué me dice, no sabe a quién la tengo retenido? Me dijo, ¿acaso quién es usted? Le dije exactamente lo mismo que usted está secuestrando a Yasser Arafat. Yo soy miembro del Consejo Nacional Palestino, y soy el vocero oficial de la Organización de Liberación. La liberación fue la intervención directa del presidente Arafat a través de los cubanos, del gobierno cubano, y ayudaron para que el comandante Marolanda, que es el comandante general de la PAC, ordenara mi rescate, mi entrega. El primero pidieron mucha plata, pero después, cuando vieron la intervención de los cubanos en el presidente Arafat, yo no pagué ningún rescate. El trato fue bueno, la verdad, pero eso no quiere decir que no está secuestrado. Es lógico que el hecho de que estoy secuestrado es un martillo, pues. Mi familia de aquí vive en Jordania o en Balastina, es decir, entre los dos países. Y yo me vengo aquí seis meses y me estoy con mi familia seis meses. ¿Y usted es? ¿Y usted tampoco está seguro que lo tiene la FARC, tampoco? No, el ELN, si el caso la tienen, lo tiene el ELN. ¿Y con ello es imposible negociar por intermedio? Hablé con ellos todos. ¿Y se oponen a...? Nunca me confirmaron, pero tampoco nunca la negaron. Mahmoud Salem Villamil. Él, ahorita, tiene 32 años. A él la secuestraron en la Sierra Nevada, en Santa Marta, entre el mar. La llevaron a una lancha con otros dos muchachos. Mi hijo, de acuerdo con los familiares de otros dos compañeros que la llevaron con mi hijo, dicen que leen el ELN en Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia es un conflicto social. No es conflicto armado. Porque saca una ley sobre el cambio humanitario y saca la traba también. ¿Cómo voy a yo hacer intercambio humanitario si no admito zona de desveje para hablar? ¿Acaso Colombia tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados? ¿No hay 5 kilómetros cuadrados en donde no pueden hablar el gobierno o la guerrilla para hacer intercambio humanitario? ¿El presidente Uribe puede favorecer un intercambio humanitario entre prisioneros de la FARC y quienes están en cautiverio? El presidente Uribe puede liberar a guerrilleros presos, pero con la condición de que no se reincorporen a las filas de la guerrilla, de que no vuelvan a delinquir. Y el presidente ha sido muy claro en el porqué de esta exigencia. Eso sería terriblemente desmoralizador para nuestras fuerzas armadas y para las comunidades. Que las comunidades vieran que los mismos que estuvieron intimidándolas, que fueron puestos a buen recaudo por las autoridades, disquenaran de un acuerdo humanitario, vuelvan a lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. Los gobiernos europeos que han colaborado con estos procesos han ofrecido que les dan refugio a esos guerrilleros que el gobierno libere y que estarían dispuestos a ofrecerles oportunidades y desde luego a responsabilizarse. El tema del Plan Colombia está vinculado más que todo a la lucha contra el narcotráfico y por extensión a la lucha contra el terrorismo. La ley hasta el momento ha sido muy auspiciosa respecto de los grupos de paramilitares. De hecho, se ha tenido una desmovilización de unos 26.000 paramilitares. Es una cosa extraordinaria. Pero a la ley, desde luego, hay que darle tiempo para verle sus resultados. Con el ELN hay ya el comienzo de unas negociaciones en La Habana, auspiciadas por el presidente Castro y el presidente Chávez. Con el ELN nunca fue fácil hacer un acercamiento. Por fin, a términos del año pasado, se avino a tener conversaciones y ya hay un día con ellos. La política de seguridad democrática es de amplio espectro. Incremento de la fuerza pública en todos los órdenes. Hay la decisión gubernamental de que la fuerza pública se aplique a la protección de las comunidades. También una amplia red de cooperantes, en la medida que las comunidades se sientan protegidas por las autoridades, estarán dispuestas a colaborar, estarán dispuestas a informar. En Colombia lo que hay es una guerra contra la sociedad. Una agresión que no podemos vacilar y calificar como una agresión narcoterrorista. La creación de grupos como este tiene como objetivo el poder difundir la otra cara de lo que pasa en Colombia. Poder difundir las propuestas de FARC para que se entienda qué es lo que significa FARC, qué es lo que es FARC. Y también poder entablar relaciones políticas con distintas instancias, en el caso chileno, a todo nivel, de las organizaciones sociales, políticas e inclusive institucionales. Nosotros debemos necesariamente resguardarnos ante las posibles acciones principalmente de los agentes de Estados Unidos, más allá de los agentes nacionales, por el carácter que ha tomado la lucha social, la difusión de los planteamientos de las distintas organizaciones de izquierda en el mundo. Después, en particular después de lo que pasó con las Torres Gemelas en Estados Unidos. Esa es sobre la base de la lucha contra el supuesto terrorismo, en donde tienen famosas listas negras que aparecen todas las organizaciones políticas de izquierda de distintos países. Entre ellas aparece FARC. Te decía recién que hay dos propuestas concretas. Una es que es necesario, dice FARC, legalizar el tema del narcotráfico. O sea, no el narcotráfico, sino la droga en el fondo. Y hay otra propuesta que se hizo durante el proceso de diálogo con Pastrana, que es la creación de una iniciativa que permita sustituir los cultivos. O sea, sustituir el cultivo de droga, de la hoja de coca o de la amapola, por productos alimenticios. La situación de conflicto interno que se vive en Colombia ha llevado a los Estados Unidos a poder satanizar a la insurgencia, vinculándolo al tema del narcotráfico. Si el gobierno de turno dice que se va a sentar a conversar con narcotraficantes, entonces no estará FARC en esa mesa, porque el FARC no es narcotraficante. Si el gobierno de turno dice que se va a sentar a conversar con bandoleros, FARC no estará en esa mesa. FARC viene planteando desde ya un par de décadas la necesidad de poder crear en Colombia una ley de canque. Y como una forma de dar solución a los apremios y al sufrimiento que tienen los familiares, los hijos, las madres de estos prisioneros, prisioneros que existen en manos de la insurgencia, así como prisioneros que existen en el Estado. Además del planteamiento de la creación de una ley que permita el canje, para producir un intercambio de prisioneros necesariamente, los prisioneros en parte del Estado también debieran estar Simón Trinidad y Sonia, que son quienes están hoy día extraidados en los Estados Unidos. No, no me arrepiento, no, 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 ni me da pena. Con la frente en alto estoy pagando mi condena. Nosotros vamos a hacer una campaña nacional e internacional buscando gente, países, lo que sea para que ustedes salgan. Necesitamos resolver eso ya porque hay mucha presión de las familias, pero las familias también deben de presionar a esa al Estado. Porque es una guerra en la cual hay prisioneros de parte y parte. Lo que todos estamos esperando es decisiones de los de arriba. A los que están secuestrados en este momento les interesa que haya un canje humanitario. Hasta el momento el actual gobierno del actual presidente de Uribe Vélez todavía no se ha venido a una solución. De repente ha estado más cercano que en otros momentos. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? Bueno, las FARC pidieron la liberación de 300 combatientes que están en las cárceles. Ellos a su vez tienen como alrededor de 100 personas retenidas entre las que hay diputados, hay militares, hay unos norteamericanos que fueron capturados con la caída de un avión. Hay esta candidata presidencial, Ingrid Betancourt. Ellos plantearon un canje entre esos que ellos llaman prisioneros de guerra por los 300 combatientes que están presionados en las cárceles. Hasta el minuto Uribe Vélez ha mantenido una neadura de no negociar con el terrorismo, según él, y no se ha producido la situación. Yo estuve ahí y lo que estaba contando es que lo que sí las FARC con los campesinos que conviven en las zonas donde ellos tienen influencia, no reprimen la siembra de boca, eso debemos decirlo. Pero eso está muy lejos de lucrarse con ello. Las FARC no exportan cocaína a Estados Unidos. Estados Unidos, por lo demás, que dice liberar estas guerras contra el narcotráfico y no hace nada para reprimir el narcotráfico en su propio país, donde está el principal mercado de consumo. Usted estuvo en el terreno mismo, en la montaña. ¿Usted logró ver algún detenido o retenido por las FARC? ¿O en qué condiciones ellos se encuentran? No, 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 realmente no me tocó eso. Y si lo hubieran tenido cerca no me lo hubieran dicho, desde luego, porque ese es uno de los secretos mejor guardados de las FARC en este minuto. Por un tema de seguridad, no normalmente, porque cuando llega el ejército buscando, llega, digamos, a troche y moche y pone en peligro la seguridad de los rehenes. Hay dentro de los secuestrados militares, extranjeros, americanos. Fíjense que yo por ellos no me preocupo. Porque yo sé que el gobierno americano, con una operación de rescate exitosa, o de una manera muy pragmática, con negociación, los saca. Y yo quiero que los colombianos tengamos exactamente la misma certeza, que a nuestros muchachos, donde estén, los sacan. Sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Se han pasado cosas horribles aquí en Chile, yo lo sé. Han sufrido, como nosotros, muchas cosas de falta de respeto a los derechos humanos. Pues eso es lo que está pasando, desgraciadamente, en Colombia. Por la mañana, escucha los mensajes que usted le envía a través de una radio que entiendo se escucha en la selva colombiana. Fue muy emocionante para mí cuando él me contó que Ingrid me oía por las mañanas, porque yo mandaba ese mensaje durante todos estos años. Sí, todas las mañanas. Con la ilusión de que ella me oyera, pero sin saber, era como lanzar al mar una botella con un mensaje. Y de pronto que ella me oyera. Porque en el último video de Ingrid decía, a veces oigo a mi mamá. Por eso es que yo seguí todas las noches escribiendo, contándole todo lo que hacía en el día. Por declaraciones del presidente Uribe, que cuando se cree que va a hacer el acuerdo humanitario y que vamos a llegar a eso y que lo acepta, de un momento para el otro, él decide que no, que no hace el acuerdo humanitario. Simplemente una cosa que no quiere hacerlo es de una zona que es Florida y Pradera, que queda cerca a la ciudad de Cali. Desmilitarizar esta zona no es muy grande. Sería que llegaran los representantes del gobierno y los representantes de la guerrilla, que son tres que ya los nombró la guerrilla hace tiempos. Son tres guerrilleros que van a negociar la salida de los secuestrados por los otros guerrilleros. Y están insistiendo en una guerra estúpida entre los más pobres, porque los que llevan la guerra son la guerrilla que pertenece a los estratos 1, 0, 1, 2 y los soldados también. Y se está gastando un dineral en esa guerra con ayuda de los Estados Unidos. Quiero que el pueblo de Chile y el gobierno de Chile nos ayude a sostener esta lucha y a pedirle al gobierno del presidente Uribe que reaccione humanamente y nos ayude a hacer el acuerdo humanitario. Ustedes en Estados Unidos tampoco han reaccionado. Cuando yo le hablé al embajador me dijo que para nosotros los secuestrados son enfermos terminales. Y me dolió muchísimo. Estará dentro del plan de Estados Unidos sostener un sistema de tráfico de drogas que le permita a la vez justificar su presencia en Latinoamérica. Hoy surgen tantos países en América del Sur con posibilidades de gobiernos de izquierda o de centro izquierda y eso tampoco le satisface a los Estados Unidos que siempre ha tenido el máximo control sobre nuestras naciones. A mí me despierta la curiosidad por saber si la existencia de las FARC está claramente establecida por el origen de sus creadores o si hoy día hay una variable que influye desde la perspectiva de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la causa de estar acá en Chile? Bueno, la causa de estar en Chile es por medio de la violencia que se vive actualmente en nuestro país. Desafortunadamente, tanto yo como mi familia llegamos a Chile por medio de Naciones Unidas. ¿Y qué ciudad usted estaba? Bueno, yo estaba ubicado en la capital de la República, en Santa Fe, Bogotá. ¿Y qué grupo lo hizo desplazarse? Bueno, el grupo del cual me hizo desplazarse desplazarme acá a Chile fue los grupos de autodefensa, o sea, más reconocidos como este grupo que llaman las AUC, grupos de autodefensa colombianas. Tuve inconvenientes por cuestiones de... O sea, por haber visto algo que yo no debía haber visto y por eso fue que me sacaron del país, prácticamente. ¿Y qué vio usted? Bueno, algo así como movimientos de droga, de movilización de armamentos, puesto que el trabajo que yo desempeñaba estaba en una petrolera y en estos campos pues se ve mucho movimiento de armamentos, de droga y toda esta cuestión. Entonces, por ser una persona conocedora de todo este sistema, me obligaron a salir del país. Mire, yo creo que la demovilización de los paramilitares es una farsa tanto como fue la demovilización de las FARC. En Colombia se creó un campo, una región que fueron más o menos unos 2.000 kilómetros, que fue esa cuestión del Caguán. En algunos medios se habla de que la autodefensa actúa en conjunto con el Ejército Nacional de Colombia. ¿Eso es verdad o no? Sí, para mí eso es verdad, porque, o sea, hablando de lo que es la corrupción, los mismos, o sea, los grupos de autodefensa, las Fuerzas Armadas de Colombia. Ese es el mismo plan, eso es lo que ellos mismos, o sea, es algo que se vive entre ellos mismos. Y eso nunca se acaba, porque de que las mismas Fuerzas Armadas de Colombia tengan bienes económicos, con estos personajes eso seguirá. ¡Gracias! Bueno, sabemos que en Colombia hay grupos armados irregulares, ¿cierto?, que se están manejando en el país y que están provocando una cantidad impresionante de desplazados y que a su vez provoca, en definitiva, la salida del país de las personas, porque además se ven despojadas de sus medios, de sus medios de vida, de su sustento, y no pueden seguir viviendo por las amenazas, no pueden seguir viviendo en su país. El gobierno otorga atención de salud a través del sistema de salud público y otorga acceso a educación en las escuelas y en los liceos a los hijos de los solicitantes y refugiados. La vicaría, como agencia del ANNUR, maneja un presupuesto que permite otorgar asistencia durante uno a tres meses a personas solicitantes de refugio, que son una subsistencia que equivale más o menos a un salario mínimo. Los refugiados deben estar alcanzando unas mil personas. Los colombianos realmente ya superan el número de los 500 y hemos recibido este año casi triplicado el número de solicitantes de Colombia. Otra vez debajo del sol de Bogotá Clima caliente como el agua ardiente Mercado de 10 mil cosas a la vez se tranza el precio en las calles Deja que el galiente tome un poco de lo que yo duré 81 días con la guerrilla investigando con los guerrilleros que me ha hablado más de 40 guerrilleros por qué están allí por qué esa es la razón que yo quiero saber el 90% están por hambre por falta de trabajo por falta de educación yo encontré con jóvenes de 20 años de 17 años que no han entrado a la escuela en el primer año después yo volví a donde ellos cuando el secuestro de mi hijo porque al principio pensamos que la FARC la tenían y hablé con todos inclusive hablé con Simón Trinidad el que está ahorita en los Estados Unidos y yo quedé convencido que la FARC no la tiene porque es decir de la palabra de Raúl Reyes y de Simón Trinidad me dijeron que no no la tenemos no ahí estaba en el rodadero de Santa Marta para mí sí está vivo tengo esperanza de haberlo continuamos recibiendo comunicaciones hasta ahora las siguiente llamadas para Francisco Giraldo quien fue secuestrado el 11 de abril del año 2012 se comunica su señora madre Socorro Giraldo de Cali Doña Socorro tengáselos buenos días ella ahorita está editando los mensajes de texto y enviando la información de las llamadas a la gente que está dentro del estudio para poder conocer la llamada tengo a Yolanda Puletio de Tancur no no entonces será la línea 8 lo tengo por esta llamada por este colegio sí la mamá de Ingrid de Tancur hace un momento hace dos minutos en cuanto va a aparecer al aire la línea dependiendo porque hay otras llamadas en espera entonces hay que hay que dar cierta prioridad a las personas que llamaron primero más o menos después de las noticias después del mensaje que se va se empiezan a recibir las llamadas más o menos cada llamada son de 3 4 minutos mientras dan el mensaje y sale el aire generalmente cuántas llamadas se reciben se recepcionan durante todo el programa se alcanzan a recibir entre 38 45 Ingrid Betancur Pulesio Jorge Mideros le escribe a usted el siguiente mensaje que también seas mensajera de nuestro saludo de solidaridad seguimos orando y divulgando la necesidad de un acuerdo humanitario para que todos los secuestrados vuelvan a nuestros hogares eres vital para el futuro de la patria tu voz y pensamiento es importante abrazos dame 20 minutos para que podamos sacar tu llamada al aire para que no tengas que esperar o si quieres dame tu número donde te podamos llamar y pues para todos los secuestrados enviarles un mensaje que aquí estaremos como cada fin de semana hasta que salga el último secuestrado para nosotros que maten a un familiar de un secuestrado o para nosotros que maten a una persona relacionada con los casos de secuestro no es una muerte común y corriente es un familiar de un secuestrado que están matando es un familiar de un secuestrado que están callando fortalecer la seguridad en las carreteras fortalecer la seguridad en los anillos de las ciudades fortalecer la presencia del estado en las regiones que son los elementos primordiales para lograr la reducción del secuestro en Colombia vivir la sensación de andar solo de andar en una zona de riesgo de saber que en cualquier momento el que lo paró no es militar sino de la guerrilla o de los paramilitares que nos va a ser que nos va y wolf Música Pues a pesar de que estamos muy cerca de Bogotá, estamos en el amor de algún atentado de pronto de la guerrilla o algo Nunca uno está al tanto de saber en qué momento van a atacar Sí, es un poco difícil pero de todas maneras por aquí a los alrededores hay mucha gente miliciana Música 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 Música